Entre positivo y negativo, o sea aquí está el corte Este está conectado de la misma manera, ¿no es cierto? El positivo aquí, creo que está en aquí y el negativo como siempre Entonces, en este caso, si este está en corto Y este me está uniendo, esta línea de aquí con esta línea de acá Este por más que sea que esté bueno, por más que esté en el mejor de sus estados La corriente siempre va a buscar el camino más fácil por conseguir No se va a venir aquí y va a decir, ah, estoy chocando y no me deja pasar para acá La corriente no es así, la corriente es como un flujo de agua La corriente ve un hueco y se fue Entonces la corriente que viene de acá Dice, man, aquí hay un camino a tierra, aquí hay un cable Vamos a pasar por ahí porque no hay resistencia de nada A tierra, man, corto e inmediato Y así este pelado esté aquí trabajando como debería trabajar al 100% Y como tú le ves está sano Eso le importa un cruz de grano repito a la energía de aquí Llega aquí, como aquí está un mandañado Y hay paso libre para esta zona que es la tierra Se hace el corto repito Entonces, en teoría, si es que nosotros sacamos este componente de aquí Este equipo debería trabajar ya bien Pero podríamos hacer esa pequeña prueba Sacándole ahorita este componente Y como te iba diciendo ¿Cómo comprobamos continuidad de un lado al otro? Esto es continuidad Entonces yo pongo aquí Pongo aquí y pongo acá Es un solo elemento Entonces, es continuo Y ahí paso recorrer Entonces Es lo que el capacitor jamás debería hacer Porque es igual a cada uno Como te decía Uno es positivo y otro es negativo Jamás los dos van a ir a la misma línea Porque sería eso un corto Entonces En un lado con el otro de estos jamás va a hacer continuidad Jamás esto es Esto no es como tener este de aquí Este de aquí es tener un cable conectado de aquí a cabo Está dañado Esto es lo que hacen es Pedir el paso de corriente Este se vuelve una línea continua El fusible es en cambio al revés El fusible trabaja siempre conectando un extremo con otro Pero cuando se quema Impide el paso de corriente Entonces El fusible es el único que trabaja así De ahí todos los componentes que tú quieras En electricidad Impiden el paso de corriente Entonces la mayoría de los componentes eléctricos hacen eso Impiden el paso de corriente Entonces Como te dije Este es un cable que está conectado de aquí a acá Porque está permitiendo la continuidad ¿No es cierto? Entonces ahora vamos acá La resistencia Si yo hago esto por ejemplo Conecto este cable En este extremo Y en este otro extremo ¿Qué estoy haciendo? Que no tenga continuidad ¿Por qué? No pues Cuando yo tengo la resistencia sola Pongo aquí el punto A y el punto B La resistencia impide el paso de corriente Entonces no va a haber continuidad ¿No es cierto? Pero si yo conecto este cable de aquí A este extremo Y ves que es un cable continuo acá ¿Existirá o no existirá continuidad? Sí ¿No es cierto? Entonces Este es el capacitor malo Y este es el capacitor bueno Como te dije Porque la electricidad Busca el camino más sencillo Por el que seguir El que menos se oponga A que la electricidad pase Entonces la electricidad Le vale un cebrano pepino Que la resistencia esté aquí Este pana La electricidad se va a ir Nos vemos Así de sencillo Y esa resistencia No vale para nada Eso es lo que sucede aquí Eso es lo que sucede acá Este capacitor al estar quemado Es una conexión directa De esta línea A tierra Y así este pana Está trabajando bien Este man le dice Ve vos no vales para nada Entonces lo que vamos a hacer Es desmontarle Para que Se quite ese paso continuo ¿No es cierto? Se quita esto automáticamente No tengo conexión entre tierra Y los 5 o 19 voltios Que estén ahí Y debería trabajar bien Entonces ¿Qué necesitamos para esto? Ya saben El flux Nuestro Ay joder la maldienta Nuestro queridísimo flux Ya Entonces Viene para acá Viene para acá Viene para acá Esa punta del cautín Maestra De Quemadísima No sale con el cautín No tengo espacio Para el cautín Entonces Vamos a meterle calor ¿Se calientan A temperaturas similares? Sí Casi todas las sueldas Que nosotros hacemos Se calientan A temperaturas similares 410 voltios Entonces Yo lo que quiero Es que este pana de aquí Las placas vienen diseñadas Para esta sueldura Ya Entonces mira Hay veces que la placa Con el componente Explota Cuando como te digo Son líneas grandes Este 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 Esta pintura O estas líneas Vamos a medir A pesar de que Este capacitor Creo que ya está bien dañado Ya Ya ni siquiera Creo que salió Con el Con este extremo Que tiene aquí Para poder medir Si medimos aquí Ya ni me deja Medirle ya Ya Este caso sucedió Porque nos cuenta Nuestro Nuestro queridísimo Revisar el cargador Revisar el cargador Y ya Este capacitor Ya no No vale Está ya Bastante Muerto Quería probar Pero Ni eso Ni eso me deja El pobre Ahí está Está dando Continuidad Viste Entonces Está malo Una vez que hayamos retirado El componente malo Vamos a verificar Que estas dos líneas Ya no estén En continuidad En teoría Como ustedes vieron Ya retiramos El El corto De este equipo Es un corto Bastante fácil Y bastante visible Entonces Si este estuviera aquí En corto Igual Nos diera Un tema de continuidad Ustedes ven Que el corto No se ha ido Quizás Pudo haber dañado Algún otro componente O este mismo Capacitor Estaría mal logrado Ya Si se fijan Entonces Ese es el pequeño detalle El corto A más de quemar El capacitor Quemó algún otro componente Tendríamos nosotros Que averiguar Que componente Está funcionando mal Aparte de este capacitor Que ya retiramos Recuerden que Tenemos conectado Un MOSFET Dos MOSFET Y este Es una fuente De poder Que no sabemos Todavía Como trabaja Que voltajes Emite Entonces Esta revisión Ya no la vamos a continuar Que digo Ya no la vamos a continuar La vamos a dejar Un ratito ahí En stand by Porque queríamos Únicamente comprobar Que no existe Continuidad Pero si existe Entonces Vamos a ver Como trabaja esta línea Y vamos a tratar De inyectar voltaje Para ver si es que Algo más se calienta Pero Déjenme chequear Si es que Este man de aquí También es tierra Entonces Este es positivo Este es tierra Este es un desfogue De tierra Este es tierra Esta es la línea Positiva Puede que este Este mal O este de aquí También Entonces Por si acaso Vamos a desmontar Estos tres Y ver que pasa Porque Quiero salir De la duda Voy a hacer que los tres Tengan un daño Medio fuerte Y eso se les cambia Claro Exactamente